¿Saben los problemas que este hombre ha estado provocando aquí? Oye, los problemas que ha estado provocando aquí, hay tiempo que ha estado provocando problemas. José Teófilo Pérez Peralta, alias Chulindo. Y es que nos llega la información que acaba de perder la vida el general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana. José Teófilo Peralta, Pérez Peralta, alias Chulindo. Cuando era trasladado a un centro de salud hasta Santo Domingo. ¿Saben los problemas que este hombre ha estado provocando aquí? Oye, los problemas que ha provocado aquí, hay tiempo que ha provocado. Chulindo fue gravemente herido de varios disparos la mañana del jueves. En un enfrentamiento por unos terrenos en La Patilla en Dajabón. Testigos presentes en el lugar. Dijeron que la agresión se apoderó, o más bien se produjo, por un conflicto en una mina de tierra para extraer agregados, en la cual el herido les mostraba a los periodistas presentes los documentos que lo avalan como su propietario de esos terrenos. periodistas y personalidades que estuvieron en el lugar. Recogieron el cuerpo del exoficial militar y lo llevaron en un pequeño automóvil a la sala de emergencia del hospital Matías Ramón Mella, de la ciudad de Dajabón. presentando varios impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, heridas por arma blanca, machetes en las rodillas y piernas. Este hombre lamentablemente perdió la vida. De acuerdo a los informes, las heridas de balas se produjeron, o más bien, se las produjo un policía retirado, ex guardaespalda de la senadora Sonia Mateo, solo identificado como Henry. Muy penosa esta situación, son de estas que suceden mucho en el país, donde lamentablemente personas pierden la vida simplemente por un conflicto de tierra. Hoy hablamos de este general retirado, José Teófilo Pérez Peralta, alias Chulindo, después de estar herido, fue enviado grave hasta la capital, donde lamentablemente perdió la vida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video.